¡Hey colegas! Aquí Kirelen y estamos ya en el último capítulo de Survival Sub Este... pequeña serie que he creado para que vosotros me dijerais los retos que tenía que completar Y así pues ir haciendo... o luego, sí que tienen hambre Ir cumpliendo los retos que vosotros me habéis pedido Esta con... a ver, a ver, ¿la otra cuál era? ¿La otra vaca? ¿No hay ninguna otra vaca que quiera darle amor a la otra? Pues va a ser que no Están todas satisfechas ¡Madre mía! Tengo que tener aquí 10 vacas al final del capítulo, ¿eh? 10 vacas Y bueno, ya lo que nos queda, pues básicamente son bastantes, ¿no? Retos lo que nos quedan Pero... a ver si puedo... no, no, no puedo criar más Ese huevo, ese huevo tiene que ser mío A ver si lo puedo coger Ya está ¿No? ¿No lo he cogido? ¿Y el huevo? Bueno, da igual La cosa es esa, ¿no? Ya pues voy a hacer los retos ya así más o menos que me queden Joder, macho, ¿y esto cómo ha quedado? Voy a... voy a dejarlo un poco decente, ¿no? ¡Qué madre mía! No, así no Bueno, así en total ya da igual Así que ya lo que voy a hacer en este capítulo A ver si se hace un poco de noche Y voy a buscar... bueno, los creepers están aquí todavía Vivos, así que tengo que matar tres creepers Sin que exploten ¿Vale? Pero veo que están aquí Pero realmente no están Eso quiere decir que están en las cuevas Hmm... eso no gusta Me gusta más en el aire porque así puedo más movimiento Mira, uno de los pollos que perdí Pollito, ven Ven aquí, pollito Vamos a encerrarte Venga, vamos Vamos, pollito Pitas, pitas, pitas Venga, que te... voy a hacer que tengas amor con... ¡Hola! Ya tuvo amor el solo Venga, pa' dentro Ahí todas ¡Muy! ¡Eh! ¡Que se me escapa! La gallinita aquí Que se me escapa Voy a tirar el huevo Y a ver si me sale... Un pozo otro pollo A ver si tengo suerte Eh... sí Y me ha salido fuera Venga, pa' dentro, pitas Venga, pa' dentro Ahí, ahí Así me gusta Pues tengo ya... ¿Cuántos pollos? Tres Tengo seis Necesito estos tres Y vacas... vale Ya hay otra grande Por lo tanto Esta no es Esta Esta ¿Tampoco? Me caché en la mano ¿No quieren aparearse? ¡Cabo en la mano! No quieren aparearse estas vacas ¡Cabo en la leche! ¡Mira! ¡Ah! ¡Aquí están los otros pollos! ¡Pollitos! ¡Pollitos no se fueron! ¡Me estuvieron esperando! ¡Ay, qué bien! Y el aldeano ese ¿Qué narices anda? Pues ya solo me faltaría Tres O sea... Tres, ¿qué digo yo? Me faltarían solo... Me faltarían solo... Eh... Un pollo, ¿no? A ver si tienen crías Con... ¡Hala, venga! ¡Hala! Ya está Los diez pollos Y si tengo suerte Sale este también Vale, sí Y ya ha habido suerte Pero ¿por qué salen fuera? ¡No, no, no, no! ¡Aquí dentro! ¡Pitos, pitos, pitos! Así, así, así ¡Eh, eh! ¡Se me escapó! ¡Pollo! ¡Usted, señor! Ven aquí Ven aquí Con tu familia ¡Ay, que no me están haciendo caso! ¡Pollito, ven, ven, ven! Bueno, pues así Ya está A tomar por saco Mira, ahora viene este Quería dar un paseo ¿Y de dónde ha venido el otro? O sea... ¿What? Pollos en acción Yo creo que tengo más ¿Están saltando los pollos? ¿What the fuck? A ver, vamos a hacer el cuento 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y a ver si Alguien más quiere amor ¡Hala, ahí! Vale, ya está, ya está Yo creo que A ver, tengo ahí Sí, sí, ya está Más de 10 Más de 10 Y las vacas también necesitan darse amor Pero no quieren Así, ahí hay una Que quizá Receptiva Vale, vale Ahí tienen otro Vale, vale, vale Bien Así que lo que tengo que buscar Es un Un creeper Un creeper Para ir matándolo No, esta espada No quiero Quiero esta Y luego Y luego Pues lo que me quedan Pues Ya prácticamente No tengo Mucha Cosa que hacer Simplemente hacer Equipo Que era una De las cosas Que también me habíais pedido Así que voy a coger Todo el hierro que tengo Cosa que He perdido Hierro Bueno, me había dicho La pechera Que la había perdido Así que Me hago las Las botas Los pantalón Mierda Los pantalones Y el casco Joder, justo Pues supuestamente He completado ya Lo de Tener equipo Aunque me faltaría La pechera Que la he perdido Pero bueno La he hecho ¿No? Vosotros lo visteis Mira el aldeano Como está mirando Mi granjita Está diciendo Mmm, estos cerditos Que buenos estarían Estos lechones Me cachis la mar Jejeje Y bueno pues Vamos a A completar ya Lo que Nos falta ¿No? Que sería pues Matar a creepers Porque ya Gran cosa No debería de Tengo Claro que me habéis Mandado más objetivos ¿No? Por ejemplo Buscar lobos Mira Pues voy a llevarme huesos Por si encuentro lobos Y al menos Me hago con un lobo Vamos a dejar Todo la mierda Que no necesite No sé ni entrar En casa Vamos a dejar Esto Esto Y voy a coger Los 17 huesos Venga Vamos a buscar Lobos o creepers Vamos a la aventura Vamos a coger Esto Esto Me voy a comer Bueno tampoco Hace falta que me lo coma Ahora Voy a echar el huevo Y no sé si ha salido La verdad Pues vamos a la aventura Mira aquí hay un enderman Vamos a ir por allá Vamos a ir por allá Que por ahí Apenas he ido Bueno realmente Me he establecido en la En la granja Y como todos los retos Eran hacerlos ahí cerca Pues tampoco me he movido mucho La verdad No he explorado casi nada El único momento De más de exploración Uy trabón Ha sido cuando estuve buscando La aldea Que madre mía Con la aldea La que nos armó La aldea Vamos a ir por aquí Vamos a ver si Tenemos suerte Y Y podemos encontrar Algún creeper O algún lobo O Yo que sé Cualquier cosa Así que nada Este es el último capítulo Y como reto También he cumplido He cumplido El llegar al nivel 10 O sea Joder con el nivel En todos los capítulos Digo lo mismo Conseguí llegar Al capítulo 10 No al nivel 10 Sino al capítulo Mira por ahí hay mucha Madre mía Se está generando El mapa muy lento Y se está haciendo de noche Y los lobos Soy sincera No tengo ni idea De donde se generan Los lobos Supongo que por allí Pero esto que What the fuck ¿No? Los cerdos volando Por encima del infierno Venga vamos allá Vamos a la aventura Vale esto es el agua Es que no sé por qué No se me está generando Ese cacho del mapa Y yo quiero A ver si hay suerte Y encuentro Aunque sea un lobo Oye Para al menos Adiestrar uno Pero me da Que va a estar complicado Y los creepers ¿Qué pasa? Que de noche no aparecen O sea De día no aparecen Y luego a mí De repente aparecía uno Al lado de mi casa En el primer capítulo Y bueno En el segundo fue En el primero No me acuerdo Y me destrozó la casa Me cago en la leche Mira lobos Sé que tengo por ahí Una marca De lobos A ver ¿Dónde es la marca? ¿Dónde está La marca de lobos? Casa New Vale Tiene que ser por ahí Ah mira mira ¿Dónde están los joder? Y hasta aquí Tengo que llevarlo hasta allí ¿En serio? ¿Y se me está haciendo de noche? Venga ya A ver Aquí hay un creeper Supuestamente Pero me da Que está debajo del agua O sea Debajo del agua Debajo de Lo que es la zona esta O sea Debajo tierra Concho Que no me salen Las palabras a mí Pues nada Vamos a ir A buscar el lobo El lobo Madre mía Madre mía Esto se está haciendo Muy de noche Y no me está gustando nada Ahora sí que me voy a comer La chuleta Ahí estamos Sobre todo No me gusta nada Porque No quiero subir Estas montañas Pero Si hay que subirlas Pues habrá que subirlas Venga Vamos allá Vamos a subirlas por aquí Por aquí Subimos Ahí estamos Ya está Arriba Y ya no me queda nada Para Pues al lobo Bueno Lo domo Y ahí lo dejo No lo voy a llevar Hasta mi casa Eso está claro A ver si encuentro Creepers tío Ya que es de noche Van a salir los Bichos Uh Arañas yo no quiero Yo quiero Creepers Me estoy acentrando En zona peligrosa Y seguro Que la palmo Como me pasó En el capítulo anterior Pues Que la cagué mucho Pues algo parecido Sí, sí, sí Mierda La araña Me ha tirado Y Sal corriendo Sal corriendo Y ya Uh Los crepes que hay aquí Los crepes que hay aquí Vale, vale, vale Vamos a intentar Matarlos con tranquilidad Tengo que matar A tres seguidos Sin que exploten Me caigo Me caigo Bueno, que venga Para aquí el Creeper Uh, uh, uh Vale Uno Vamos a por el otro Que se ha quedado Ahí arriba Uno Bien, bien, bien Bien Ey, ese explota Uh No explotes No Uh, uh, uh Vale Dos Dos Me falta uno Y listo Y yo también he completado Otro logro Bueno, logo os digo Lo de los logros Porque es que si no Va a ser un poco What the fuck Tía Con los logros Y a ver A ver A ver Me voy por aquí No quiero enfrentarme Uh Voy a hacerme un puente Aquí mismo No quiero aquí Rodear Ni Ni estar aquí Dando mil tumbos Mierda Esqueleto a la vista Odio los esqueletos Odio Los Esqueletos Mierda Porque a mí Hijos de Vuestra Madre Dios Dios Esto está lleno de Pichos Fuera No, 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 no No Piedad 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 Dios 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 Mío No quiero morir No quiero morir Joder, no Tú, bicho, no Tú eres uno de los peores también Recupera la vida Joder Vale, 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 vale Tranquila, tranquila Joder, tranquila Y me tiro al agua Mira, si le tiro en el agua Joder Ahora me está dando por culo un esqueleto Venga ya, tío Un poco de paz, tío Es Aquí estoy un poquito a salvo Ven Vale, 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 vale Me voy a comer la otra chuleta Voy a recuperar la vida Ay, Dios Qué tensión Y ya no sé ni dónde están los lobos A ver Los lobos deberían de estar por aquí Vale, está para allá Ahí está El asqueroso De los Cojones Que me Jode La vida Oh Dios En serio Odio más los esqueletos Que los creepers Los creepers, sí Te pueden petar un poco el culo Joder, pero Los puedes esquivar Pero los esqueletos Oh Si no tienes tú un arco Olvídate Venga Vamos para allá Para donde los Lobos Lobitos Que luego Es verdad Tengo que regresar A la casa Tío, en serio Tanto queda de noche Necesito otro zombie O sea, otro creeper Necesito otro creeper Que creo que hay ahí uno Sí, exacto Estoy viendo ahí uno Vale Venga Creeper bonito Me cago en la mar Pero cómo se me va tanto la vida Por correr tanto Vamos allá Hola, creeper ¿Quieres morir a mis manos? No, pero explotar no Por favor Sin explotar A compañero Exacto Exacto Así Y ala Listo Tres creepers Muertos Sin explotarlos Puf A ver ¿Dónde están los lobos? Aquí Vale Espero que ya se haga pronto de noche De día De noche ya es Pues por aquí habían lobos Los estuve viendo yo O es que solo salen de día los lobos Tengo que hacer Tengo que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Cuando tú estás jugando a Minecraft Las El día se pasa súper rápido Pero la noche se te hace eterna, tío ¿Dónde está la luna? Quiero mirarla A ver cuánto queda para que amanezca Tiene que quedar poco Lobitos Pues si había aquí lobos ¿Por qué? Han desaparecido Oye ¿Soy yo? ¿O es que los esqueletos ahora somos porculeros? Tío Aparecen de la nada A este paso me voy a hacer un arco, eh No estaría nada mal Pues nada Aquí no hay lobos Pues mira que los vi Igual es que Como digo yo Igual es que Se hacen de día Pues me voy a hacer un pequeño refugio aquí Y a esperar el día Porque madre mía Y encima rima Vamos a hacernos a Yo que sé Aquí mismo Si tengo la pala Vale Voy a cerrar Voy a cerrar Lo siento Pero no estás invitado A mi casa No se puede caer Para abajo, ¿no? Estaba temiendo eso Pues poder Se puede caer Así que Así prefiero Así Con una ventana Y nada Pues aquí pasaré la noche Hasta que amanezca Madre mía Mira ya está amaneciendo Ya está apareciendo Todavía falta Un poquito Para que amanezca Pero bueno Ya al menos Yo creo que Ya va mejor la cosa Ya está de día Y si empezarán A quemar los bichos Así que Lo de los lobos Me da que Ha fracasado Porque Cuando estuve Investigando así Un poco la zona Para ver si encontraba La aldea Vi aquí lobos Que como veis Lo tengo apuntado Pero ya no están Ya no hay lobos Así que Pues nada Vuelta A la casa Vamos para allá Pues por fin Ya llego Porque madre mía El caminata Que me he tenido que pegar Madre mía Si se me ha ido ya Toda la comida Y todo Bueno Caminata Mucha, mucha Tampoco es que haya sido Gran cosa, ¿no? Pero Madre mía A ver Tengo Joder ¿Qué pasa con las vacas? Mira, otra Otra Ahí Haciendo ñiqui ñiqui Para tener crías Pero Estas vacas Van muy poco a poco Tengo tres Cuatro A ver Tengo cuatro mayores Y tres pequeñas Tengo siete vacas Necesito Unas tres vacas más Así que voy a ir a por ellas Y así Complo ya Pues El reto que me queda Que es Conseguir Diez vacas Y Ahora veréis El siguiente A ver Vaca Una Dos Y la tercera ¿Quién se presta voluntaria? Vale Pues venga Que me sigan cuatro Por si acaso Una se pierde Vámonos La otra se ha perdido Ahí La pobre Venga Vaquita Eh Vaquita 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 Que mira lo que tengo Hala Seguidme Eso es Eso es Así me gusta Lo malo que va a ser Es que luego Como puedo Abrir la verja Y que paséis todas Venga Vamos allá Vale No os habéis atascado Ni nada Por el estilo Pues vale Venga Arriba Chicas Arriba Y de fila Vale Venga Dejarme paso Que van bien Las vacas Vale Han entrado Bien 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 Y se ha quedado Aquí una Eh Ah no Se han quedado dos Vale Pues venga Vacas Venir aquí conmigo Dios Creo que este sitio Lo he hecho muy Estrecho Eh Vacas Vacas Eh Venir aquí Venir aquí Ven Ven Eso es Ven Venir aquí todas Venir aquí todas Bonitas Vale Ya está Vale Ya está Madre mía Madre mía Venga 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 Darles ahí amor Y que tengan ahí un montón de De vacas Ala ya está Ahí tengo un montón de vacas Y bien Ya tengo diez vacas ¿Cuál era el siguiente reto? Matar diez vacas Así que Eh Bueno A ti te dejo escapar Porque vas a ser La vaca vengadora Niña que te dejo escapar No 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 Che 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 Bueno pues Serás tú La otra ha sido tonta Y se ha querido quedarse a morir Así que tú Serás la vaca Que cuando se haga mayor Me venga A vengar de todo De toda su familia Que vino A morir aquí Lo siento vacas Pero un suscriptor malvado Me ha dicho que los mate Así que A mataros Oye Ahora Pego a todo Un Pegazonal Ay dios Que matanza estoy haciendo Ay me da pena la vaquilla Se ha quedado todo ahí Como diciendo Mira esa me está diciendo Como diciendo Si Matalos a todos Matalos a todos Y Ay pobrecillas Es que quedan las pequeñajas Lo siento Bueno vamos a dejar Estas dos Esta corre mucho Así que Eh eh Lo siento Voy a dejaros esas dos Pues para que me deis leche Y ya está Y bueno pues yo creo que hasta aquí Ya todos los retos Que he cumplido Eh Que he podido cumplir Y el último pues Lo veremos Ahora Solo diré Que tengo que coger El mechero Y dejármelo aquí Vamos a hacer Recuento De Joder parece que Llevo aquí Un peto hasta 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 El ombligo Madre mía Vamos a hacer recuento De De objetivos Completados Criar 10 vacas Por Mark Rovira Magaña Tener 10 pollos Por soy usuario Ciber Mata a 10 vacas Este fue el malvado Vale Que encima El nick es Teque por siempre Ok Daniela Ochandorena Me dijo que matara Los 3 creepers Sin explotar Por la noche Llegar al capitulo 10 Por Tekelax Game MLP Encontrar hierro Y equiparme Por Daniela De la Cruz De Nick Z Me dijo que Consiguiera armadura Completa De cualquier material Sechuna Quillara Me dijo que matara Un creeper Dos arañas Y dos esqueletos Que diga No tres Y el ultimo Reto Por cumplir Por Alejo Gamer Encontrar una aldea E incendiarla Ya sabéis que A mi me gusta Cuando termino Una serie Hacerlo explotar Todo Pero La verdad es que Tengo mas fama De quemarlo todo Por aquel capitulo Que le hice a Dasiel En un capitulo De que Tenia que Quemar Que le quemé Todos los arbustes Vale Y me estoy quemando yo Me cago en la mar Soy lerda Por ese capitulo De Ay la vaca La vaca Que Vale La vaca Que tenia que Vengarme A mi Ha sido mas lista Que yo La vaca Que ha ido Directa Al agua Venga Vamos alla Lo que estaba diciendo Que tenia mas Joder Por que Por que me pongo Tan cerca Del puñetero fuego Tenia mas fama Yo de piromana Por aquel capitulo De dasi Que estaba de ella Hasta las narices De los arboles Porque no hacia mas Que Los arboles Y dije yo Ah si Solo los arboles Pues ala Toma Y he muerto yo Aquí A lo loco Pero vamos a ver Ahora Una bonita estampa Del pueblo Quemado Que Oh Se esta quemando Hasta la leña What Se esta quemando Hasta las vacas Y todo Mira la vaca Que esta viendo Sufrir su pueblo Y todo Esta viendo como muere Los aldeanos huyen Y todo Se queda Mechero Para mi El puente También tiene que arder Todo tiene que arder Toma Todo Todo lo que sea De madera A arder Oh se me rompio El mechero Bueno Ya irá ardiendo Y los cristales De aquí Pues también Rotos Ala Toma Vandalismo Ahí Como si hubiera Jodido ahí Todo Pues bueno Hasta aquí Vamos a ver Las vistas Del pueblo Quemándose Mira Mira como se quema Y todo Era mío Jojojo Pues nada Espero que A todos los Pues nada Espero que os haya gustado A todos los que Hayáis seguido la serie Que ya sé que habéis sido Poquitos Pero bueno Yo os lo agradezco Muchísimo Y Y nos vemos En una siguiente serie De minecraft Si es que La hago Porque No sé si hacer otra serie Por ahora Así que espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Au